Gracias por seguir con nosotros en Foro Global. Esta noche de martes está aquí Sara Snape. Ella es experta en política de drogas y autora del libro Diccionario de Drogas, publicado por Ediciones B. México en 2015 obtuvo la licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Colorado en Denver y estudió su maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard. Sara ha trabajado con diversas organizaciones como la Comisión Global de Políticas de Drogas, Open Society Foundations, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y Acción Técnica Social en Colombia. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida a Foro Global. Muchas gracias, Gennaro. Muy feliz. Desde hace mucho quería hablar contigo del tema de política de drogas y ya luego te invitaré para que me hables de cómo está el panorama internacional. Pero quiero hablar de Estados Unidos porque estamos prácticamente a una semana, el próximo martes. Digamos que en el panorama todo el mundo está concentrado entre Hillary y Donald Trump, pero lo que está ocurriendo en cinco estados que van a tener en sus boletas electorales la posibilidad de legalizar el uso recreativo de la marihuana es enorme. Es gigante y no le estamos dando mucha atención porque sí estamos muy distraídos con todo lo que está sucediendo con Hillary y Donald, pero sí es muy importante. Es muy importante para México porque llevamos ya más de unos tres, cinco años en un debate fuerte en el país sobre cómo debería ser la política de drogas en México y mientras nosotros estamos debatiendo, los Estados Unidos están corriendo con este tema y ahora vamos a ver que California, el estado más poblado lo va a votar, el primer estado fronterizo con México. La quinta economía del mundo. Sí, va a ser impresionante. Y además de California, van a votar Nevada, Arizona, Maine y Massachusetts. Y la costa este, digamos que Maine y Massachusetts, parece que ellos sí van a... se va a aprobar sin duda, California también, y estamos viendo Nevada y Arizona para ver si también ellos lo alcanzan. Pero se ve que la gente sí quiere cannabis legal. Sabemos que a nivel nacional la aprobación está en 57% de personas que quieren marihuana recreativa para uso adulto. Ya ni siquiera es medicinal. Ya hemos superado toda esa parte y es de que queremos que esto sea una industria, queremos que el gobierno lo regula, queremos que sí hay impuestos que se recauden y los estados que sí ya tienen marihuana recreativa, que es Colorado, Washington, Oregon, Alaska y Washington, D.C. Ellos, sus ingresos se van aumentando, mucho de ese dinero va a escuelas, va a programas de salud y yo creo que los estados ya se están poniendo las pilas y más y más se van a ir sumando. Y California pues va a ser enorme. Entonces ahorita, hasta ahorita son cinco estados los que ya tienen, además de medicinal, recreativa. Exacto. Ahora, con esta ola del 8 de noviembre, el próximo martes, si pasa en estos otros cinco serán 10 de 50 y prácticamente vienen otras iniciativas en los próximos años. ¿Tú crees que antes de que se acabe la década los 50 estados tendrán marihuana recreativa? Yo creo que no. Yo creo que se va a ir paso por paso hasta que tal vez llega un caso a la Suprema Corte donde ya tienen que hacer algo federal. Pero, por lo pronto, el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal, va a intentar hacer que solo sean los estados que están haciendo eso porque ellos, por sus obligaciones en la ley internacional y en las convenciones de drogas, ellos no pueden regular todo el mercado. Ellos tendrían que hacer un giro en su posición frente a la comunidad internacional si quisieran cambiarlo a ese nivel. Claro, pues que es un poco ridículo. Uno va a Estados Unidos y te encuentras en los aeropuertos de estos estados chocolates con infusión de cannabis. Ya hay toda una industria de dulces, de medicina recreativa. Yo estuve hace un par de años en California, iba caminando en Los Ángeles y de repente veo un local de un doctor, entre comillas, que decía que te daban la licencia para fumar marihuana medicinal. No me pidieron nada. Llegué, 100 dólares, no lo usé porque no había en dónde, pero me dieron prácticamente este documento y cualquier persona puede acceder a él y aquí estamos discutiendo este tema que es ridículo. Sí, digamos que nosotros vamos muy retrasados. Sin embargo, creo que en todos los estados varía mucho qué tan difícil es conseguir la licencia o el permiso para poder consumir y en California lo que están intentando hacer es un poco reparar el daño de las últimas décadas donde han estado encarcelando a muchísimas personas por el consumo o por la posesión de marihuana. Ellos todavía detienen a 20 mil personas al año por marihuana. Principalmente afroamericanos. Principalmente afroamericanos y latinos. Entonces, ellos lo que van a intentar hacer es un poco superar y ser mejor las regulaciones en California comparados con los otros estados que ya llevan unos años en implementación. Y eso lo van a hacer a través de programas de empleo, de reinserción y reintegración para personas que han estado encarcelados. Mucho del enfoque va a ser en cómo se puede asegurar que ellos sí tengan un espacio dentro de la industria, pero también en general. Y lo que van a poder hacer es hacer una revisión retroactiva de las personas que hoy en día están en la cárcel o están en probación o están en liberación anticipada para ver si pueden bajar las sanciones que tienen en su contra. Y eso va a tener un impacto grande. Brutal en la política antidrogosa. Nos quedan 20 segunditos. Nada más quería preguntarte rápido. Si cae California a favor del sí el próximo martes 8 de noviembre, ¿qué implicaciones tendrá para Estados Unidos enormes? Enormes. Digamos que los Estados Unidos van a tener que revisar cómo están viendo este tema y van a tener que reconocer que ellos mismos están violando los tratados internacionales y que tienen que hacer un giro. Y México, viéndolo desde el sur, también va a tener que repensar nuestra estrategia aquí para poder un poco avanzar en el tema de política de drogas y ya empezar a discutir una regulación completa. Pues te invito próximamente a que hablemos más de este tema a nivel internacional. Muchas gracias, Aresna.